Es como si me hubiera caído la venda de los ojos, Denver. Te miro y no te reconozco. No sé qué hacemos juntos, tú y yo. No sé quién eres. Mira, vamos a ver. Que Tokio sea un Maserati, no significa que tú seas un 600. Lo siento, Denver. No puedo seguir contigo. Que la ves venir de frente como una hidra, pues tú, callao. Una hidra, una... Bueno, da igual, tú la puta boca cerrada. Y no me defiendo. No, no, porque ni siquiera sabes por qué se ha enfadado. Tú, callao. Y cuanto menos entiendas lo que está diciendo, más arrepentido. Y a todos siempre, sí, y perdóname, cariño, eso sí que es de Manuel. De Manuel del calzonazo, ¿sí es eso? Manuel del superviviente. Tú esperas a que eso escanfe. Y luego, cuando intuya ya por dónde viene el aire, y cuando ella se haya relajado, ahí, y solo ahí, mueve el ficha. ¿Me estaba viendo o qué? Estábamos muy mal desde el monasterio. Eso es lo que pasa. Que esto viene arrastrado, y con la presión mal gestionada, pues todo sale. Eso es lo que pasa. Gracias. 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 Gracias.